Solidarios, emprendedores, soñadores, trabajadores, felices. La Política de la Felicidad y el Canal 2 presentan Ciudadanos Superpoderosos, diálogos por el bien común desde Palmira. Bueno, y seguimos acá desde Palmira, desde esta plaza que es en la Casa de la Cultura, hablando con ciudadanos superpoderosos porque eso se trata, que en todo el Valle del Cauca hay personas como las que han visto acá que hablan de sus acciones, que transforman territorios. Y ahora les quiero presentar al profesor Janio Plaza. Janio es un maestro para esta ciudad. Janio, bienvenido, eres un ciudadano con mucho poder y queremos que nos cuentes de eso, de tu trayectoria, de qué has venido haciendo en Palmira. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Janio Plaza, soy docente de nuestra Escuela Municipal de Arte, Casa de la Cultura Ricardo Nieto. Hace 50 años de experiencia artística, trabajando por una identidad cultural en nuestra ciudad como es nuestra música y nuestra danza folclórica colombiana. Hoy por hoy hemos hecho un detalle y hemos proyectado procesos que inició el maestro Apolinar el Tamirano y hoy seguimos ese símbolo, ese trabajo de este gran folclorista palmirano y que ha representado mucho, que representó a nuestro país, a nuestra ciudad. Y hemos hecho un trabajo con niños, con grupos juveniles, con grupos de adultos mayores. Fundé hace 28 años la agrupación folclórica Cacharipari, con ella hemos viajado, hemos llevado toda esa historia del pacífico colombiano, cuatro veces en el Festival Folclórico Colombiano, el reinado nacional del folclor, lo más grande que tiene el folclor colombiano. Y verdaderamente muy contento porque la ciudadanía, nuestros artistas de la danza y nuestros artistas en general han causado mucho trabajo por el arte aquí en nuestra ciudad. Profe Janio, ya quiero que hablemos de algo y es de la identidad, que en muchos municipios de los que hemos venido recorriendo, que han crecido rápidamente, se ha ido perdiendo. Porque además tenemos otra invitada espectacular porque trabaja un tema que a mí me encanta, que creo que es de los temas que nuestra generación es más sensible y es el tema de los animales, de los animales de compañía y los animales como sujetos de derechos. Ella es Venus Angélica, Venus bienvenida, eres una ciudadana súper poderosa, ¿por qué? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Más o menos llevamos cuatro años aquí haciendo esta labor y es con Comedoc Palmira, que es una fundación ayudando a los animalitos en condición de calle. Ok, ¿de dónde te surge este amor por esta causa, por darle alimentos a los animales en condición de calle? Bueno, yo siempre me han gustado los animales, siempre he tenido como esa sensibilidad hacia estos seres, sé que debemos de hablar por ellos y porque no tienen voz. Entonces, eso inició más o menos con un veterinario, Juan Manuel Montoya, en Barranquilla. Este proyecto inició allá como en el barrio, después se fue extendiendo mucho más, ya llevamos 140 ciudades aquí en Colombia, haciendo este mismo proyecto y ya estamos como fundación. Bueno, muy bien Venus. Profe, cuéntenos de la identidad. La cultura pues hace eso, logra mantener los valores que van pasando de generación en generación, pero hoy con, o sea, hay un auge de las redes sociales, también hay migraciones grandes, hay crecimiento de las ciudades y siente uno que se va desplazando como los valores culturales que son los que permanecen en el tiempo y le dan identidad a los pueblos y a los territorios. Cuéntenos un poco de esa Palmira. ¿Cuál es esa Palmira? ¿Cuál es la identidad de Palmira? De esta que le dicen la Villa de Las Palmas, una ciudad agrícola, un municipio agrícola. Cuéntenos de eso un poco. Bueno, Palmira, yo considero que nuestra ciudad es una ciudad muy rica porque aquí tenemos identidad de todo lado. Tenemos identidad de nuestro Pacífico Colombiano, tenemos identidad de nuestra región andina, el departamento del Nariño, pues tiene una influencia grandísima. Los antioqueños, entonces, aquí hay una revolución de identidad que nosotros poco a poco hemos ido considerando y hemos ido tomando, ¿no? Pero, pues, verdaderamente ha sido duro trabajar sobre ella. ¿Por qué? Por mucho esfuerzo. Es ir causando esa promoción del niño, del adolescente, del adulto, para que de pronto tome esos valores que tenemos tan interesantes aquí en nuestra Palmira, y los podamos proyectar. Entonces, ha sido complicado, pero bueno, hemos hecho un trabajo para fortalecer esa identidad. Podemos decir que Palmira no es que tenga una identidad propia, propia, ¿no? Por todo lo que te cuento, ¿no? Por todo ese... Por la diversidad. Por la diversidad. Por eso todo ese andamiaje de mucha gente nos hace muy ricos, nos hace muy ricos aquí en nuestra ciudad. Pero entonces, apoyarnos de eso ha sido un poquito difícil. Profe, la diversidad es... También permite ver mucho talento. Cuando hay diversidad se encuentran los talentos. Usted tiene que haber conocido en los niños que tenemos, pues, una gran cantidad de talento. ¿Cómo pulirlo? ¿Cómo hacer que ellos de ese talento puedan tener a través del arte un proyecto de vida? Que a veces pareciera que no es posible. Que nos dicen que ese tipo de sueños, pues, la realidad no los aplasta. Dicen, tienes que sentarte, buscar un trabajo y de eso no vas a vivir. Claro, imagínate. Todavía no se ha podido esclarecer esa idea de que a través del arte podemos tener un proyecto de vida. Ha sido muy complicado. Hemos tratado de fortalecer con el emprendimiento cultural, pero vamos poco a poco, vamos yendo poco a poco. Aquí en nuestra Casa de la Cultura trabajamos con niños. Hoy por hoy tenemos básicamente 4 mil estudiantes, entre niños, adolescentes, adultos, personas mayores. Tenemos una gama de carreras técnicas en arte, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho en el trabajo que estamos haciendo por fortalecer nuestra identidad cultural en nuestra ciudad. ¿Y conoces experiencias de estudiantes que hayan montado compañías y que vivan de eso? Claro, la Fundación Madre Tierra, ellos viven del arte. Ellos montan proyectos y trabajan con el Ministerio de Cultura, trabajan con el departamento. O sea que ellos han ido fortaleciendo ese proceso a través del teatro. Y hoy vemos que esta agrupación es una de las notables en el emprendimiento cultural y viven de eso. Otra es Aramis. Son muchas agrupaciones aquí y fundaciones que están trabajando bajo el emprendimiento cultural. Muy bien, Venus, cuéntanos un poco quiénes colaboran en esta acción. Tiene que haber una cadena de solidaridad. Alguien que ponga la comida para el comedor, alguien que ponga el agua, alguien que ayude a poder la estructura del comedor realizarla y ponerla en un lugar y alguien que permita. ¿Cómo es eso? ¿Lo han encontrado? ¿Se suman voluntades? Cuéntanos un poco más en detalle esa experiencia. Bueno, en sí ha sido un poco complicado en este sentido, por lo que ese proyecto es sin ánimo de lucro. O sea, siempre es tratando de ayudar a los animalitos, pero tampoco tener como un beneficio con el gobierno ni nada por el estilo. Nosotros somos un grupo y entonces en este grupo lo que hacemos son jornadas en eventos donde de allí recolectamos lo que podamos vender de productos para los animalitos o también vendemos vacunas, desparasitaciones y con esto nos ayudamos para ir supliendo el comedor, que es un dispensador de comida para perritos y gáticos de la calle. Muy bien. ¿Lo que hacen tiene apoyo? ¿El gobierno? ¿Lo buscan? ¿No lo encuentran? ¿Cómo funciona un poco con la política pública de bienestar animal, si existe? No, nuestra política como tal de comedor no es involucrarnos con algún tipo de gobierno ni nada por el estilo. Siempre tratamos de hacer nosotros muy aparte, si nos ayudamos de pronto con personas de buen corazón que nos quieran regalar un bultico de comida, recolectamos tapas, tenemos en diferentes tipos de almacenes de cadena, tapitas o el sitio donde se ponen las tapitas, plásticas metálicas y esto lo vamos recolectando, después lo vendemos y con esto conseguimos el concentrado y la ayuda económica para poderlos esterilizar y vacunar. Bueno, pues los animales cada vez tienen afortunadamente más ciudadanos preocupados por ellos y que como Venus hace esta tarea, pues en otras ciudades, como lo contó, pues también lo están haciendo. Profe, para ir cerrando, ¿la realidad de Palmira da para que los jóvenes encuentren oportunidades o cada vez es más difícil? Porque esta es una ciudad que pues gozaba de una industria fuerte, agrícola, hay empresas acá que han aterrizado, pero lo que siento es que mi generación cada vez tiene más incertidumbre sobre su vida productiva. ¿Cómo es un poco la realidad de los jóvenes? Además que pues se ve también evidenciado en que los niveles de violencia y inseguridad son altos. En Palmira, cuéntenos un poco de eso. Bueno, eso es una problemática. Nuestros jóvenes hoy por hoy no gozan de mantenerse como en un estatus real de vida y es preocupante, para nosotros es preocupante porque encontramos no solamente en los barrios populares, sino que en todo barrio encontramos jóvenes que infortunadamente no saben qué hacer o no tienen qué hacer. Entonces, hay como esa incertidumbre, el poder contar que hoy por hoy nuestra ciudad de Palmira no goza con una buena imagen, por tanta violencia. Entonces, ahí hay la preocupación. A través del arte hemos intentado, nuestra Escuela Municipal de Arte, y lo que hacemos nosotros independientemente de poder fortalecer esos procesos con los niños, con los jóvenes, que son los llamados a que sigan estableciendo pues esta idea de vida, de vida artística. Pero es preocupante, nuestra Palmira no goza verdaderamente de una tranquilidad para los jóvenes. Y pues hombre... ¿Cuál es su sueño? ¿Qué deberíamos hacer ahí por los jóvenes y por los niños? Que este programa además tiene una parte que es muy importante y es que los niños hablen sobre el futuro que ellos quieren para sus vidas. Bueno, yo creo que esto nace de las instituciones educativas, ¿no? Ese llamado es allá a comenzar a hacer la tarea, no solamente la tarea de sumar y restar, sino la tarea de pronto de conciencia, ¿no? De conciencia, volver a la urbanidad de Carreño, volver a establecer esas situaciones que eran como tan, para unos muy duras, pero para nosotros que crecimos sobre ellas, eran sobre imágenes, ¿no? Sobre reales y convivimos con ellas. Entonces, es como comenzar desde ahí, desde los niveles educativos, que no nos sumemos simplemente a dejarnos imaginar de que vamos a dar una clase magistral, sino que es acercarnos a esos niños y comenzar a hablar con ellos, a trabajar, a trabajar psicológicamente, porque verdaderamente de una u otra manera nosotros los docentes nos convertimos en psicólogos, sin serlo, ¿no? Pero pues la realidad es que de allí las familias, las familias están hoy por hoy muy destruidas. Hoy por hoy los padres de familia no se preocupan por sus hijos. Muchos llevan a sus niños a la escuela, aún muchos los llevan y nunca se dan cuenta verdaderamente qué hacen o cómo. Entonces, esa formación de familia, esa formación educativa, y de ahí para allá cada proceso social va ayudando a que eso se establezca y podamos tener juventud, niños con vidas alegres. De eso se trata, profe Janio. Muchas gracias. Muchas gracias a Venus por acompañarnos, por lo que hacen, por la sociedad, por trabajar por el bien común. Nosotros pues con esto vamos a seguir en la siguiente sección que es muy interesante. Quiero que la vean y ustedes que no se muevan. Así que ya regresamos acá, desde Palmira, desde la Plaza de la Casa de la Cultura, con este programa que lo hacemos para que haya un movimiento que cambie las realidades de sus territorios, de sus municipios. Entonces, profe, no se vaya acá porque Ciudadanos Superpoderosos tiene mucho más para contar. Ya regresamos con Ciudadanos Superpoderosos, diálogos por el bien común. Fabricamos momentos de felicidad. Trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, creemos en la magia de la Navidad. La familia Cansado de Álvaro, que desea ¡Feliz Navidad! Ahora puedes vender lo que quieras por televisión. Si tienes apartamentos para alquilar, mascotas perdidas o artículos para vender, el Canal 2 te invita a participar de la nueva sección Te Vendo. Tu publicidad efectiva. Para mayor información se puede comunicar al 558-5292. Nunca había sido tan fácil vender por televisión. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Seguimos en Ciudadanos Superpoderosos, diálogos por el bien común. Muy buenas tardes amigos. Ahora estamos en Palmira, en el parque, en la plaza que tenemos acá en la Casa de la Cultura, con este programa que lo hacemos con todo el amor para ustedes, para que se lo disfruten. Ciudadanos Superpoderosos. Y acá en Palmira tenemos un amigo que nos va a hablar de sus poderes. Esos de resiliencia, de trabajo, de berraquera, de empuje. Porque este es un programa para el cambio, este es un programa que busca hablar con los ciudadanos que tienen poderes reales. Esos poderes que transforman realidades. Entonces con nosotros quiero presentarles a Jaime Sánchez. Jaime, bienvenido. Gracias por ser un ciudadano muy, muy poderoso. Gracias Duba. Gracias por la invitación. Bueno, estamos haciendo labor desde Palmira, desde las acciones, desde lo que podemos humanamente posible. Desde hace cuatro años empezamos un poco a llegarle a las personas, a los ciudadanos, a invitarlos a que hagamos esto, a que vengamos y podamos ser más ciudadanos, más personas, más humanos en cuanto a labor social, en cuanto a labor en la ciudad, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de la parte estudiantil. Jaime, miren, una de las cosas que uno más ve es que las personas se quejan mucho. Pues porque la realidad es difícil, que el sistema de salud y la gente está enferma, y entonces una autorización se demora tres meses, seis meses, que las vías están mal. En realidad, si uno pudiera quejarse, pues eso es como deporte nacional y uno podría vivir todo el día haciéndolo. Pero las personas yo creo que también tienen la capacidad no solo de indignarse, sino de proponer y de hacer. Vos, desde que te conozco, pues has sido un ejemplo de eso, de cómo nunca has visto las limitantes y no todo lo vas superando. De hecho, te has superado a sí mismo y yo quiero que las personas, pues, conozcan esa historia. Eso de Jaime, la persona que pudo salir adelante, que pudo estudiar en medio de las dificultades y que además es un ejemplo que demuestra que uno, si quiere, pues puede. Que es difícil, que la vida es difícil, pero que uno puede salir adelante. Jaime, ¿cuántos años tenés? ¿Cuál es tu profesión? ¿Estudiaste? ¿Por qué estudiaste? Cuéntanos un poco de eso, de Jaime Sánchez como el ser humano que transforma su vida y que inspira a otros. Bueno, gracias. Hablamos de que cuando hablamos de acciones y hablaba usted ahorita principalmente que muchas veces hablamos de opiniones, pero no hablamos, nunca llegamos como a esa acción de poder hacer. Mi nombre, como usted ahorita lo decía, es Jaime Sánchez. Soy abogado de profesión, toda la vida he salido adelante, hemos hecho acciones como de pronto la parte de lo que usted decía, la parte de salud. Hay personas que no han podido acceder a ella desde la parte rural. Le hemos ayudado a las personas para que puedan llegar a tener ese derecho a la educación y ese derecho a la salud. ¿Cómo? Desde las acciones. Cuando decimos acciones, pues les brindamos que puedan haber un transporte, un medio de transporte, un medio de comunicación y puedan llegar a su entorno como tal. ¿Qué significa para vos la educación? La educación, la educación es para mí un derecho fundamental, un derecho que verdaderamente todos debemos de tener, tanto niños, adultos, jóvenes y bueno, las familias. Pero ¿y para vos? Para mí, para mí. ¿Qué ha significado? ¿Cuál es tu historia con la educación? Bueno, la educación para mí ha sido prácticamente mi vida, porque realmente cuando decidí estudiar Derecho, cuando decidí emprender esta forma de vida, esta carrera, es que ha sido mi vida, ha sido mi empuje, mi arranque, mi impulso, porque cuando tenemos sueños, tenemos proyectos y eso para mí es la vida. Recientemente has hecho unas acciones para proteger a los usuarios de los servicios públicos. Sobre eso has investigado, has visto que hay unos abusos de las empresas. Cuéntanos un poco más de esa denuncia. Bueno, sí, claro. Hace poco empeñamos un derecho de petición para velar por los derechos de los ciudadanos, porque, pues como hablábamos ahora, las personas a veces se quejan y solo opinan, pero no hacen la acción. Nosotros quisimos llegarle a las personas, preguntarle qué era lo que pasaba con este aumento de los servicios de aseo en el servicio de energía. Y da la casualidad que muchas veces en Palmira, en algunas comunas, en los servicios de aseo, pagan más de lo que pagan de energía. O sea, me hago entender, me explico, y es que la situación es que si a una persona del común le llega un recibo de 60 mil pesos y solo en el cobro de aseo, en el servicio de aseo, se está pagando casi 40 mil pesos. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un abuso al ciudadano. Yo creo que la defensa que se hace de los ciudadanos es muy importante dando la información. A veces los ciudadanos no saben hacer una lectura del recibo de servicios públicos y, pues, allí se pueden presentar muchos abusos. Recientemente, pues, estamos estudiando además los temas de cobros de agua, de alumbrado público que son excesivos y que pasan en muchos municipios. Pero, además de eso, hay otras acciones que se han venido desarrollando que son ambientales. Sí. ¿Tienes un equipo de personas que te ayudan en eso y qué es lo que quieren hacer? Bueno, no hace mucho estuvimos en la empresa, esta se llama la empresa de servicios públicos del Agueducto, donde está la parte de reserva. Entonces, pedimos un permiso para que se pudiera hacer una siembra de árboles con un grupo de amigos para que pudiéramos hacer estación, para que cuando hicimos esta petición, no la aprobaron, no la aprobaron. Y, bueno, la idea es que empezar con siete árboles, con un grupo de amigos de más de diez amigos que quieren generar un futuro para el medio ambiente, para la sociedad, para nuestros hijos, nuestros primos, nuestra familia. Yo creo que sembrar un árbol es cuidar del futuro. Jaime, quiero agradecerte porque eres un luchador, eres un valiente. Solo quiero que me respondas una pregunta. ¿Quiénes son más poderosos, los políticos o los ciudadanos? Los ciudadanos, totalmente. Los ciudadanos tienen el poder. Es que el poder siempre está en el pueblo, no en el político. Bueno, nosotros pues con esto vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es muy importante. Vamos a tener a Janio y a Venus, dos personas que están trabajando para que Palmira sea diferente, con sus acciones aportarle al bien común. Y ellos son ciudadanos también superpoderosos. Seguimos acá desde Palmira, desde el Parque de la Casa de la Cultura. Y pues no se muevan porque acá tenemos muchas cosas para contar. Ya regresamos con Ciudadanos Superpoderosos. Diálogos por el Bien Común. Usted está viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente, periodismo independiente. No se lo olvide, mirar por la ventana y mirar por el Canal 2, nuestro país. Y soñar con el país que queremos todos. Fabricamos momentos de felicidad. Trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, creemos en la magia de la Navidad. La familia Calzado Lóbulo, les desea feliz Navidad. Ahora puedes vender lo que quieras por televisión. Si tienes apartamentos para alquilar, mascotas perdidas o artículos para vender, el Canal 2 te invita a participar de la nueva sección Te Vendo. Tu publicidad efectiva. Para mayor información se puede comunicar al 558-5292. Nunca había sido tan fácil vender por televisión. Seguimos en Ciudadanos Superpoderosos. Diálogos por el Bien Común. Bueno, y seguimos acá en la parte que a mí más me gusta y es poder hablar con niños, jóvenes y adolescentes. Porque darles la palabra es poder conversar con ellos sobre cómo se imaginan el futuro, la sociedad. Y pues de eso se trata. De que esto que estamos haciendo en nuestras vidas es para tratar de dejar a la siguiente generación una vida mucho mejor. Como dijo ahora el profe Janio, para que ustedes sean más alegres, más felices. Entonces nos acompaña Laura Sofía. Laura, bienvenida a ser la ciudadana más poderosa de hoy. Tienes 11 años, me dijiste ahorita. Cuéntame un poco en qué grado estás y qué te gusta hacer. Bueno, muchas gracias. A mí, como me gusta hacer, es profesora de Biología. Ayudar a los niños a entender que, cómo decir que no botaran basuras a los ríos o al suelo. Porque eso llega al mar. Y al mar y los peces pueden morir a través de la sociedad. Laura, un momento. Tú eres profesora, enseñas a los niños, les das pedagogía. ¿Sobre qué? A ver, uno como con 11 años es profesor. Cuéntanos de esa experiencia. ¿De dónde nace y qué es lo que haces? Bueno, pues yo ayudo a los profesores, como decir, a enseñarles, a decirles y a explicarles sobre la naturaleza. ¿Y por qué te surge esa iniciativa? Pues uno como que uno llegaba, profe, la clase y me voy. ¿Y tú de dónde tienes esa idea de querer aportar más? ¿De dónde te surge? De ayudar a nuestro planeta a no botar basuras a todos. O sea, quieres cuidar de... Hoy los océanos están contaminados por mucho plástico. No siempre fue así. Y entonces a ti te preocupa eso. Sí, pero con ayuda de los ciudadanos vamos a desplazar esa basura para otra parte para que no contamine. Ok, y eso yo creo que es muy importante porque producimos mucha basura, pero además también está Daniel. Daniel, ¿cuántos años tienes y qué haces por la vida? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo 15 años y en la vida en estos momentos yo estoy en la parte... Como este es un programa de ciudadanos poderosos haciendo aportes a nuestra comunidad, en la parte de... a mí me gusta mucho la parte de las artes. Entonces, estoy embaucado más en la parte del diseño y la cinematografía y lo último que he estado haciendo para apoyar a la sociedad es en mi grado décimo. Nos dejaron un trabajo para hacer un video, una especie de sketch sobre cómo hacer caer a un tipo de comunidad que el bullying no es la mejor opción para... como para representar... ¿Cómo explicarlo? O sea, nos pidieron hacer un sketch en donde nosotros diéramos la importancia del no al bullying. Entonces, así nosotros por medio de ese tipo de arte pudimos llegar a varias personas y les pudimos hacer caer a varios niños que el bullying no es la mejor opción para poder aplicar. Ese es uno de los problemas más recientes que todo lo padecimos en el colegio, es el acoso escolar, cuando uno le pone un apodo, cuando cogen de recocha constantemente a un compañero que al principio, pues, cuando uno estudiaba le parecía gracioso, pero genera unos traumas psicológicos que están afectando de sobremanera a los jóvenes, adolescentes y eso está generando, pues, unos traumas importantes. ¿Qué fue lo que identificaste? Cuéntanos del proyecto, del video que hiciste. Nos fuimos a un... como decir, una problemática general que hay es, como tú decías, los apodos. Por parte de los apodos o ciertas experiencias fallidas en anteriores plazos, como por ejemplo, puede ser desde una caída o hasta un video viral que se vuelve. Cogimos esas ideas y las implementamos en un video y enseñamos todo lo contrario. En vez de hacer bullying, enseñamos a cómo no hacer bullying. Y qué es lo que puede producir el bullying. ¿Y cómo no hacer bullying o cómo no hacer acoso escolar? Pues, se puede decir no hacer bullying al acto de no agredir a una persona física o psicológicamente en cuanto a ciertas actitudes que él haya tenido en ese momento. O sea, que lo que promueven es un respeto profundo por todos. Sí, un respeto profundo por todos porque todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos y una mínima cosa puede influir en la psicología de una persona a lo largo de su vida. Espero que eso que acaba de decir Daniel todo se lo grabe. ¿Las palabras hacen daño o hacen bien? Sí, sin indicaciones previamente indicadas, una mínima palabra puede hacer daño en el resto de su vida. Entonces, pues cuidemos de las personas. Laura Sofía, además de esto de ayudar a los profes, de generar conciencia a los niños sobre las basuras, cuéntanos qué más haces en tu vida, qué te sueñas hacer cuando grande, cómo quieres desarrollar tu proyecto de vida. Tranquila, respira, de aquí no tiene que salir tu proyecto de vida, o sea, solo es una pregunta y pronto mañana cambios de idea. Bueno, pues hacer, como decir, carteles, en mi corazón me hace, como decir, carteles de no botar basura a los ríos, ayudando a esta comunidad a que no nos surja, no sé, no... No mires a tus papás. Bueno, entonces, tu causa en la vida es que no se contamine. Eso, no se contamine los ríos, eso es lo que... Te mueve. Me fastidia y me mueve, como decir. Pues uno, como decir, uno botando basura, desechos y además plástico que eso mata a los peces y además a lo que... Lo que hace mucho daño a la tierra, porque además Laura Sofía tiene una conciencia sobre algo y es si cada plástico que utilicemos y arrojemos, hay basura que se demora muchos, muchos años en biodegradarse. La Laura Sofía va a crecer y va a morir y quizás ese plástico que hoy arrojó a alguien y sobre el que no tuvo conciencia, pues se va a quedar y nosotros nos vamos a ir. Por eso es tan importante la Laura Sofía, ese sueño que tienes. Quiero preguntarle a Daniel algo sobre política, pero es más o menos esto. Allá todos pagamos unos recursos públicos para que alguien los administre. O sea, delegamos esa responsabilidad. Yo creo que los ciudadanos superpoderosos tenemos la responsabilidad de ver qué se hace con eso y de incidir sobre eso, mucho más. Si tú pudieras incidir sobre en qué invertir más recursos públicos, ¿en qué lo harías? Pues en qué... o sea, la pregunta que tú me haces, el propósito es de todos los recursos públicos... Sí, tú trabajas en la alcaldía y el alcalde te dice, venga Daniel, ayúdeme a distribuir esta plata. ¿En dónde tú invertirías más plata? Pues yo siendo alcalde y aplicando la lógica, lo mejor para formar una buena comunidad sería invertir más en la educación. Ajá, ¿y por qué en la educación? ¿Qué le debes a la educación? Porque la educación para mí es una base para fundar unos pilares en las personas para que en un futuro la población o la comunidad a la que vayan esas personas se vuelva agradable. O sea, y no solo agradable, sino que también se vuelva... ¿Cómo explicarlo? Invertiría más en la educación porque gracias a la educación podremos tener unas personas mejor preparadas para un futuro y para afrontar las consecuencias y para que no haya tantos problemas como lo hay ahorita. Muy bien, Daniel. Eso parece algo obvio, pero los gobernantes no siempre lo tienen claro. Y por eso uno ve escuelas que están cada vez más deterioradas, sin los pupitres como deben ser, sin el color como deben ser, sin los tableros y los profesores y los estudiantes hoy marchando para exigir recursos. Pareciera que esto todo lo deberíamos entender desde el más chiquito hasta el más grande y es que con educación se transforma la sociedad. Esa es la estructura que forma las personas, sus capacidades y sus habilidades. Entonces, Daniel, gracias por tenerlo claro, gracias por ser un ciudadano súper consciente, súper poderoso, por cuidar las palabras para cuidar las personas y a Laura Sofía, gracias por cuidar el planeta. Es el único que tenemos y hay que conservarlo. Vamos a una nota de comerciales, pero aquí seguimos hablando con ciudadanos súper poderosos y ahorita es el momento del público porque aquí todos participamos. Ya regresamos con Ciudadanos Súper Poderosos, diálogos por el bien común. Fabricamos momentos de felicidad, trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, creemos en la magia de la Navidad. La familia Calzado Róbulo, les desea ¡Feliz Navidad! Telecable comunicaciones, la mejor alternativa en televisión e internet. Banda Ancha, con un contenido variado de más de 80 canales. PBX 387-6600. ¡Afíliate ya! Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Seguimos en Ciudadanos Súper Poderosos, diálogos por el bien común. Bueno, y ahora quiero que las personas que están acá, el público, porque siempre pasan, siempre hacemos este programa en el espacio público porque es donde nos encontramos los ciudadanos. En el espacio público nos reconocemos. Y entonces quisiera que alguno, quien quiera, hombre, mujer, niño, adulto, pues venga y hable de lo que quiera. Pero quisiera que tuviéramos una conversación alrededor de la política, de lo público, de los recursos públicos, porque de eso se trata. Allí es donde se gesta la sociedad. Bueno, tengo una persona que quiere, venga, bien pueda. Pase a este atril, que este es el atril donde los ciudadanos tienen la palabra, porque al final pues de eso se trata este programa. Bien pueda. Venga. ¿Cómo es su nombre? Ahí. Ahí ya está prendido. Muy buenas tardes. Sí. Mi nombre es Marta Elisa Chicangana. Marta Elisa, ¿usted es de Palmira o llegó a vivir acá? Soy nacida en Palmira, Vallecaucana, de ascendencia caucana. Ok, muy bien. ¿Y qué hace en Palmira? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha dado esta ciudad a usted? Pues la ciudad me ha acogido. He visto evolucionar esta ciudad porque de que nací hace tantos años, he visto muchos cambios agradables, ¿no? Y en el momento pues estoy involucrada en algunos procesos ciudadanos que me han motivado mucho. O sea que usted viene a contarnos de sus acciones, de esas que la hacen a usted superpoderosa. ¿Cuáles son esos procesos? Que esa palabra más es muy bonita. Bueno, superpoderosa me ha hecho muchas cosas. Le voy a contar, después de la bondad de Dios, he tenido mi familia, que es una familia que me apoya, me aporta, me acompaña en lo que quiera hacer. Ok. Y luego tengo pues la comunidad, que me llama, me respalda. En el marco de la participación ciudadana he asumido un rol con el Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios, teniendo el cargo de vocal de control de servicios públicos domiciliarios. En este momento pues se entra en el proceso, como decía el señor, a uno a defender la comunidad ante las empresas prestadoras, a vigilar de que ellos cumplan con lo que está pactado en el contrato de condiciones uniformes. ¿Y hay algún caso de abuso de un ciudadano que usted lo haya defendido y le haya logrado solucionar? Cuéntenos uno. En este momento he defendido problemáticas en Ciudad del Campo, con la empresa de energía EPSA, en cuanto a fluctuaciones del servicio que se veían afectados porque sus electrodomésticos se les dañaba. Neveras, televisores. Ok. Entramos en mesa de trabajo, la empresa, los presidentes de junta de la comunidad, la empresa se ha logrado que independiciaran el circuito porque estaba junto con Juanchito, Juanchito, zona industrial, ya independizaron el servicio solo para Ciudad del Campo, repusieron los equipos electrodomésticos a la ciudadanía y pues para esto ha sido un avance, la comunidad se siente respaldada y muy contenta por este servicio. Para terminar, usted nos demuestra algo y es que EPSA es una empresa muy grande y los ciudadanos solo se ven indefensos para reclamar ante la variación del servicio de energía que termina afectando a sus electrodomésticos. ¿Cuántos ciudadanos se unieron? ¿Cómo lograron? Porque yo creo que esa es la enseñanza, uno solo, un ciudadano que viva allí en Ciudad del Campo, pues no sabría cómo reclamar, pero ustedes lograron que se dieran los cambios que se necesitaban. Pues iniciamos atendiendo a la comunidad y la verdad las personas a veces no saben cómo gestionar ante las empresas y pues el apoyo mío es enseñarles a gestionar y se logró con la comunidad en general como representante de los presidentes de Junta y se hace el acompañamiento. Bueno, muy bien, quiero agradecerle por eso que ha hecho, porque eso dedica tiempo, eso se necesita desplazarse y seguro que los ciudadanos superpoderosos lo hacen de corazón por servirle al bien común y a sus comunidades y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Sí, señor, se hace con mucho orgullo, con mucha voluntad y el anhelo pues cada día de seguir adelante porque la comunidad ya lo reconoce y siempre lo llaman pues para que les colabore y les guíen estas gestiones. Bueno, muchas gracias. Y ahora queremos que alguien más del público venga y participe. ¿Quién, quién, quién? Venga por acá, hay alguien, un joven. Y que tenga pues el uso de la palabra, el poder de la palabra, porque así como las personas creen que están indefensas cuando están solas, yo creo que las personas son muy poderosas cuando están juntas. Y esa es la fuerza que hace el cambio. Buenas tardes, hermano. ¿Qué más? ¿Qué más de ayer? Bien, ¿cómo es su nombre? Jaime Andrés Cano. Jaime, contame a qué te dedicas, hombre. ¿Qué haces por la vida y por la sociedad? Bueno, yo soy estudiante, soy estudiante de la EMA. ¿Qué es la EMA, para los que no saben? La EMA es la Casa de la Cultura, teatro, estudio teatro. Y también soy un ciudadano empoderado, un ciudadano que quiere dar ejemplo a los ciudadanos de Palmira para que sean más activos y participen más en los temas políticos y estén pendientes de temas de corrupción. También estoy en un trabajo de fomentar la cultura, el arte, aquí en Palmira y a los jóvenes. Bueno, ya que hablaste de esos temas, quiero contarles que nosotros con el equipo que tenemos, que es un equipo que se llama La Política y la Felicidad, que lo que promueve son acciones de ciudadanos y de gobiernos por el bien común, pues recogió firmas por una causa que ha sido la más importante en la historia de este país y es la consulta anticorrupción. Nosotros recogimos las firmas, lo promovimos, nadie creía que esos siete mandatos iban a pasar o sacaran los 11.600.000 votos que salieron, pero ahora en el Congreso, pues los congresistas no quieren aprobarlos, desconociendo un poco lo que la gente les pide que hagan, que es lo mínimo, que sean un poco más sensibles ante la realidad de la vida. Quiero proponerte algo, hermano. ¿Vos te diste cuenta la consulta? ¿Votaste, no? Sí, sí, voté, participé y me parece que estamos en el deber de todos los ciudadanos de ejercer ese control político para que nuestra sociedad pueda salir adelante. Entonces te invito a que hagamos un juego que es el juego de la coherencia. Cuando hacíamos esta pedagogía lo hacíamos y es, te hago una pregunta y entonces tú me das una respuesta sobre el tema de la legalidad, que buscamos es promover cultura de la legalidad. ¿Para vos qué es más grave? ¿Un alcalde que robe pero que haga algo, que uno lo escucha mucho, o un alcalde que sea honesto pero que su ejecución sea cero, que no haga nada? Bueno, lo importante es que el servidor público cumpla lo que prometa y desarrolle su programa de trabajo. Segundo es que el alcalde, por lo menos hay algo que tenemos que cambiar, de pensar es que el alcalde que robe pero que... ¿Que haga algo? Que haga algo. ¿Qué roba pero al menos hizo algo? ¿Qué crees? Exacto, ese es un razonamiento que tenemos equivocado. Ok. Porque el alcalde, el funcionario público que se compromete a ofrecer unos servicios tiene que cumplirlos y tiene que entregarlos a caberidad. ¿Entonces crees que los dos son igual de graves? Los dos son igual de graves porque no está solucionando un problema que necesita la sociedad. Entonces necesitamos es que hayan acciones. Muy bien, creo que tienes toda la razón, esa es la reflexión digamos correcta porque al final no hay que justificar la corrupción ni siquiera en sus mínimas proporciones. No hay corrupción grande o pequeña, es corrupción y son los recursos de la gente. Ahora, has emprendido unas acciones sobre la cultura, cuéntanos un poco de eso. Hoy había un festival acá en un parque hermoso que tiene que se llama El Bosque. Cuéntanos de eso un poco para ir terminando y cómo eso contribuye al cambio de la sociedad. Así es, el festival se está realizando en el Bosque Municipal de Palmira. Es el vigésimo cuarto festival, la entrada es gratuita y se está invitando a todos los ciudadanos para que se unten del arte. El arte y la cultura por medio de la educación es la forma como nuestra sociedad va a salir adelante. Es la forma como somos capaces de llegar a la reflexión. Por eso los ciudadanos tenemos que empoderarnos y salir y manifestar nuestro deseo de educación para todos. Educación de calidad y gratuita. Muy bien hermano, muy bien, muy bien. Yo creo que de eso se trata. Hay que exigirlo con seriedad porque si todos pedimos educación, pues la que nos gobierne la educación y que no le falte ni un peso al sistema educativo. Exacto, y por medio del arte, por medio de las marchas pacíficas y la expresión del arte es como vamos a sensibilizar a los ciudadanos y a conseguir una mejor sociedad. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, que venga alguien más porque esto está muy bueno porque los ciudadanos pues tienen la razón. Lo que necesitamos es educación, necesitamos es que las personas puedan tener las herramientas para enfrentarse a la vida, pero sobre todo para aportarle al mundo. A ver, hermano, bienvenido. Duvalier, ¿cómo estás? Bien, contame, ¿qué haces por la vida? ¿Tu nombre? Bueno, Duvalier, mi nombre es César Augusto Ángel. ¿Qué hago por la vida? Pues soy un emprendedor y un soñador, como muchos de los que hay en este país. Súper, eso sí que nos gusta, hablar de emprendimiento y de soñadores, porque esos no salen a buscar un trabajo, sino que salen a crear trabajo. La idea principal, Duvalier, es comprender que el universo tiene una fuente inagotable y que le da a todas las personas lo que ellas quieran. El hecho es abrirse y ser muy perceptivos a lo que se quieren. Hay que estar atentos a las señales, porque están en todos lados. Si tu actitud es positiva ante la vida, pues te vienen bendiciones y te vienen oportunidades. ¿Cómo es la tuya? Contanos una experiencia que estés en crisis, pero que tu actitud te ayuda a salir adelante. Bueno, pues te cuento, Duvalier, que la experiencia para los emprendedores aquí en Colombia, en muchas ocasiones no es fácil, porque hay que tener en cuenta que los mismos estamentos y las mismas organizaciones no tienen clara la información que brindan. Entonces, el hecho es no desistir. Puntualmente, hace poco, los proyectos y los negocios es mejor hacerlos entre amigos. Entonces, logramos desde aquí, desde Palmira, realizar un precontrato para la exportación de productos cárnicos, Emiratos Árabes, y hasta ahora ha sido todo un camino, toda una lucha, pero ahí estamos. Y hay una oportunidad. Claro, ahí está. Ahí está la oportunidad. Bueno, ¿qué hace falta para eso? ¿Tiene que ver la política? ¿Tiene que ver el gobierno? Porque a veces la gente siente que no voto, no me interesa, la política no tiene nada que ver conmigo. Y a veces uno va a hacer un negocio, va a abrir un negocio, pide un uso de suelo, un certificado de salud pública, de manejo de alimentos, y ahí aparece que si no votaste, no participaste, otros se eligieron por ti. Sí, así es, Duvalier. Pero lastimosamente, para las personas siempre, o es muy común encontrarnos apreciaciones de la gente, tipo como, la política no es lo mío, o yo no tengo que ver con la política, y la política es la que lastimosamente, o para quienes nos tomamos la tarea de estudiar un poco más, vemos que es completamente necesario. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Con el emprendimiento, cuando te acercaste al gobierno? Te cuento, en gobierno aprendí que definitivamente los amigos son la amistad de ser Pilar, y es mucho más fácil cuando tú tienes amigos o conoces personas que te pueden ayudar a crecer. Bueno, César, la misma pregunta, aboguemos el juego de la coherencia, sobre el tema de la corrupción. ¿Para vos qué es más grave? ¿Que se roben la plata de los desayunos escolares, de estos programas de alimentación escolar, o que se roben la plata de las vías? Pues es igual de grave ambos, porque las vías es la que nos permite el acceso a los municipios, los desayunos escolares pues están vulnerando los derechos de nuestros niños, de nuestra primera infancia, entonces es igual de condenable ambos actos. César, pues de eso se trata, hermano, de eso se trata esto, de que nuestra generación tiene que ser mucho más ética, que no justifique ninguna de las acciones que van en contra de los principios y del bien común, porque a veces pues es más sensible que el tema de los desayunos escolares, no, es que eso es mucho más grave. No, yo creo que el que se roba la plata de los desayunos escolares también se roba la de las vías, y se roba la plata de los hospitales, y por eso vemos que las instituciones pues cada vez están más en crisis, la plata nunca alcanza y los impuestos van para arriba. Entonces, César, no sé si quieras dar un mensaje final a las personas que nos están viendo ahora, desde Ciudadanos Superpoderosos, para todo el Valle del Cauca. No, pues la invitación es para que todos tengamos presente que emprender sí es posible, que crear empresa en este país es posible y que luchemos al 100 por lo que queremos y por lo que añoramos en nuestros días. Muy bien, César, nuestra generación tiene futuro, hermano, porque lo tenemos claro que el bien común pues no se negocia ni se vende y la dignidad menos. ¿Alguien más que quiera? En este último invitado podemos tener de Ciudadanos Superpoderosos. Acá estamos en la Casa de la Cultura en Palmira, en el parque, y pues estamos desarrollando este programa por todo el Valle del Cauca, generando un movimiento, uniendo a las personas, buscando que esa conciencia sobre los cambios que necesitamos vienen de adentro de nosotros, de nuestras manos, de nuestras ganas. Bueno, su nombre, gracias por atreverse, no siempre es fácil, pero este es el atril del poder. ¿Cómo es su nombre? Gracias, muy buenas tardes. No, ven, micrófono, problemas técnicos, pero mira a ver si ya. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Néstor Javier Ramírez. Néstor, contanos, vos sos de Palmira, hiciste familia acá, ¿qué haces? Ya llevo 42 años de estar acá en la ciudad de Palmira, tengo una hermosa familia, tengo tres hijos, y esa es la idea de tratar de dar algo a la sociedad, a la comunidad con nuestro trabajo. Bueno, yo quiero preguntarte por ese dar algo, y es que uno de los retos más grandes, cuando uno tiene hijos, es que uno se preocupa por qué ciudadano está formando. Si va a repetir los errores de uno, o si no, cuidarlos, pero también que ellos cuiden de las personas y del mundo. ¿Cómo lo enfrentas? Bien, algo que en la casa nos enseñaron desde muy pequeños, es que nosotros tenemos que hacer las cosas bien desde el principio, aunque caigamos una, dos, tres, cuatro veces, siempre hay una posibilidad, mientras haya vida, de mejorar. Eso me quedó a mí ya cuando fui profesional en el área de agronomía, empezamos con el emprendimiento. Hoy en día tratamos en lo posible, en las clases que damos, que siempre parte del ejemplo de la casa. Y si nosotros queremos dejar algo acá, tenemos que dar la educación desde la casa, enseñar a nuestros hijos, es lo que hemos hecho con mi esposa, tratar en lo posible, comenzamos con el ejemplo propio. Si nos equivocamos, pedir perdón, porque es que con base del perdón y el darle la oportunidad a la persona, vemos que cada día podemos ir uniéndolo y trabajando en equipo, y la unión entre todos, llegamos a ese objetivo de formar una buena comunidad. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos de la familia. Bueno, yo veo que eres además un padre apasionado por lo que haces. Me encanta, me encanta lo que es del emprendimiento. Prácticamente todos somos emprendedoras, ahorita el tema se ha escuchado aún más, pero la idea es que el emprender parte de la casa, ¿sí? Y ya uno como papá trata en lo posible de apasionar al muchacho, pero el muchacho tiene que tomar la decisión, y eso lleva a que se equivoque una vez, dos veces, o de pronto diga, papá, voy a estudiar este tipo de arte, y resultó que se dio cuenta después que era otro tipo de profesión, y luego en el tiempo uno como papá va viendo que ese pequeño fruto se transforma, cambia y llega a un buen resultado. ¿Cuál es tu emprendimiento? Bien, soy prácticamente, he tenido varios negocios, he fracasado, ahorita estamos trabajando con un equipo de la idea es de llegar a la comunidad, enseñarles sobre emprender, sobre mercadeo, todo lo que tiene que ver si tiene una unidad de negocio, enseñarles a ellos a cómo promover ese negocio, cómo impulsarlo, cómo tratar de salir al público, cómo ofrecer un producto, y que la idea del emprendimiento no es hacerlo una vez, sino dos, tres, hasta que llegue el momento de tener el resultado. Eso es lo que hacemos con un grupo de personas que hemos unido a ese propósito. Oiga, muchas gracias por salir, por darnos su aporte, esto es hablar sobre conversaciones comunes, sobre su experiencia, que le ha costado además mucho aprenderla. Bastante. Muchas caídas y muchas levantadas. Bastante. Entonces, gracias por ser además. A usted por la oportunidad de estar acá. Bueno, y con esto pues vamos cerrando, sin antes decirles que este programa ha tenido algo muy especial y es que a lo largo de los invitados todos han caído en una idea común y es la de ser conscientes y dar ejemplo. Ser conscientes es que la política es importante, ser conscientes es que tenemos que ser muy buenos padres, que tenemos que educar para el futuro y para la vida, para servirle a la sociedad. Ser conscientes además es que la educación es quizás la herramienta más potente para transformar esta sociedad, pero que además el arte y la cultura son unas vías también por las cuales se comunican valores, por las cuales se tejen las ideas y los símbolos que generan reflexiones colectivas. Y lo que buscamos acá es hacer eso, es poder conversar sobre temas comunes con ciudadanos muy poderosos, porque ciudadanos de a pie, todos, pero ciudadanos poderosos también todos. Y eso se trata, de ser conscientes, para cerrar esto, del poder que tenemos cuando nos unimos, cuando conversamos y cuando ponemos una causa común. Para cerrar, los emprendedores están también por todos lados y esos emprendedores son los que lo intentan una y otra vez, porque el contrario al éxito no es la derrota ni el fracaso, lo contrario al éxito es desistir. Y esta es una generación que no se cansa, que va a insistir para que un día este país, sus municipios, Palmira, sea mucho mejor. Y como dijo Jani ahora, el futuro de nuestras generaciones sea el de ser una sociedad alegre, feliz y libre. Muchas gracias, ciudadanos superpoderosos, hoy desde Palmira, acá por el Canal 2, y seguiremos recorriendo el Valle del Cauca, encontrando por todas partes esas acciones que son la fuerza del cambio. Muchas gracias. ¡Gracias!